Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Buenas tardes. Sin embargo, después del empate con Talleres de Córdoba, creo que el mensaje de Antonio Álvarez dejó abierta la ventana para advertir que ahí había una disconformidad que tiene que ver con el estilo o que tiene que ver con actitudes que Barcelona toma, sobre todo para gestionar ventajas o partidos. Contra Cobresal, un equipo muy superior en el primer tiempo que no quiso sostener lo que se estaba haciendo. Dice Diego López en esa rueda de prensa, curioso, de las preguntas que él no se tiró atrás. Pues entonces lo metieron y no encontró argumentos para salir. Un equipo que libra a libra era inferior a Barcelona, que además la comisión directiva le ha entregado un plantel poderosísimo, al menos para el ámbito doméstico y creo que para pelear contra algunos rivales de América también. Barcelona tiene una tendencia de ceder, de ser reactivo y eso evidentemente no le ha gustado a la comisión directiva. Lo mismo pasó con Talleres, un muy buen primer tiempo, a mí me gustó mucho el primer tiempo. Sin embargo, ya cuando Barcelona repliega, cuando le cede la iniciativa, no se ve bien porque no lo hace bien y porque tampoco gusta. Barcelona tiene que ser un equipo digno de su estatura, ha dicho la comisión directiva. Entre tantos discursos de este 2024, uno de ellos es más o menos que Barcelona tiene que ir siempre al frente. Bueno, Diego López nunca se caracterizó por ser un tipo tan agresivo para ir al ataque. Siempre fue un entrenador. De hecho, su versión en Barcelona creo que es la más generosa. Ya en Peñarol esto se advirtió en videos que hicimos en este programa cuando analizábamos el perfil. Diego López es un entrenador, yo diría que equilibrado, medio reactivo. Ahora, Barcelona arranca bien del año contra una invadura con mucha intensidad, con mucha presión. Gustó muchísimo ese partido con un independiente también. El problema no es que eso no se haya visto, el problema es que esa es una arista de juego, es una característica. Este Barcelona es un equipo más bien diseñado para ir directo, para ser reactivo, para presionar sobre la segunda, mucha pelota larga. Pero cuando tiene que jugar, porque no todos los partidos existe el espacio para jugar de esa manera, y cuando tiene que demostrar un carácter asociativo, rotación, mover la pelota, y moverse para encontrar el receptor libre, para fabricar los espacios, para encontrar fisuras en el rival, que si no están, tienes que crearlas, y como las creas, o con un óptimo manejo del balón, con desmarques, desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, superioridades numéricas. Pero este Barcelona, cada vez que tiene que entrar en esa dinámica de juego, se le nota que no es su fuerte, y seguramente van a buscar una alternativa que vaya a ello. Se va a hacer cargo Corenjia, fue asistente técnico de Gustavo Quinteros, ha dirigido bastante la Serie B del Ecuador con el Cuniburo. Yo yo soy su gerente deportivo, y entiendo, porque he conversado con él alguna vez, que su paladar futbolístico no está en el mismo carril del paladar futbolístico de Diego López. Esto es una presunción, porque he conversado con él, y de acuerdo a cómo es el estilo López, y de acuerdo a cómo tiene una visión de Fútbol Corenjia, pues creo que allí en algún punto intuía que iba a haber, si es que él tiene poder de decisión o de influir al menos en las decisiones de los directivos, pensé que iba a haber en algún momento, si es que no aparecía el resultado, iba a haber algún cortocircuito que por muy pequeño que parezca, puede detonar en una explosión, como ha ocurrido. Barcelona gana el partido con el Nacional y pierde a su técnico, es que no jugó bien. No jugó bien, Barcelona no jugó bien dos partidos que goleó. Contra Libertad, buen primer tiempo, mal segundo tiempo contra Deportivo Cuenca, cuatro tiros en el poste de Cuenca, y aunque creo que al final sí mereció ganarlo, tampoco termina de ser tan solvente sobre el juego. Pero, si tienes el plantel que tiene Barcelona, te lo va a hacer sentir en el área rival. De la misma manera, en Copas Internacionales, Cobresal y Talleres, sí facturaron lo que a nivel doméstico no te facturan cuando tienes esas imperfecciones. Entonces, sumado a todo esto, creo que a la larga no hay demasiado drama con la salida de López si no te fijas solo en el número y te fijas en el funcionamiento. Por ejemplo, ahora vamos a revisar lo que pasó con el Nacional, y este es un partido donde el Nacional, que a propósito, fue partido donde menos remató de todos el Nacional. Me sorprendió porque esperaba ver al Nacional siendo el Nacional, yendo al frente a atacar, pero salió a hacer un partido reactivo, cerrar líneas, equipo junto, y no es que critique la forma, es que me parece que traicionó su idea. Eber Hugo Almeida, un partido a no perder, no un partido a ganar. Creo que también se encontró con un partido diferente, Diego López, y cuando tuvo que gestionar ese partido, pues ahí le costó. Ahora vamos a revisarlo. Aquí al inicio, vean cómo proponía un 3-3 Nacional tratando de defender la salida de Barcelona. Entonces, ¿qué quedaba con Víctor Mendoza? Jugar hacia los libres, que eran los laterales. Y esto, en consecuencia, permitía que Barcelona encuentre este pase hacia los laterales, desde el arquero, pero después el equipo quedaba muy estirado. Nótese cómo está muy estirado, ¿no? Siempre chocaba contra la acumulación de un 5-3-2 del Nacional, que aquí lo vemos, que defendía en este espacio, un espacio muy pequeño, nunca superior a 35 o 40 metros, y Barcelona, entonces, le costaba encontrar espacios interlineales por lo comprimido que estaba esto. El espacio estaba atrás y Barcelona no lo determinaba. Aquí está claramente el 5-3-2 del equipo de Eber Hugo Almeida, y el espacio estaba acá, pero Barcelona no lo aprovechaba. El comportamiento de laterales es muy bajo, no fijaban la amplitud, como vemos, están muy distantes, y Janer Corozo no terminó de ser ese segundo punta para llegar, mediante diagonales, a conquistar esta zona. Muy cortito el equipo militar. Aquí nuevamente, achique, más 5-3-2. Barcelona intentó, por momentos, con esta pelota larga, encontrar espacios para Janer Corozo, pero lo hizo esporádicamente, de manera muy intermitente, y no terminó de explotar este espacio que dejaba el achique de un bloque muy adelantado, con esos trazos largos. Esta jugada, una de transición de Barcelona, con Janer Corozo jugando aquí, que no era la ventaja, la ventaja la tenía Rojas por allá, tira esta diagonal, pero no es necesariamente, Díaz es un gol muy veloz. Entonces, al no llegar él, le faltó lectura a Janer Corozo de saber que Díaz estaba fijando a Patiño, y que el pase por allá lo dejaba descubierto este carril, o esta zona, para que Joao Rojas llegue con comodidad. Aquí hay un 4 contra 4, una transición donde Barcelona queda mal parado, pero aquí se va a dar un error. Ramírez, que jugó bien, va sobre Tigre Palacios. El que va a entrar, tiene que ser tomado por el que está aquí, que es Fernando Gaibor, pero Fernando Gaibor, que para mí jugó bien, pierde el recorrido, no lo sigue hasta el final, y entonces queda Ramírez contra Tigre Palacios, y Tigre Palacios le va a encontrar esa zona, la espalda de Ramírez, porque Gaibor frena aquí, no lo sigue con el recorrido final, y tampoco lo cierra Dixon Arroyo, y esa jugada terminó con una opción clara que terminó con un centro sin receptor. Estos espacios Barcelona no se puede permitir, está muy hundido Dixon, no saltó, está por lo menos 10 metros más atrás de lo que debería, entonces hay esta zona, mucha libertad para jugar. Cuando un equipo encuentra esta libertad, Nacional no lo penalizó, pero a nivel de Copa Libertadores te lo pueden penalizar, Tomás, muy mal parado el equipo, y nótese cómo está fraccionado, todos mirando, nadie presionando, este partido Barcelona no activó la recuperación pospérdida, y no pudo sacar de la pelota antes. Aquí se trabaja en inferioridad, 3 del Nacional contra 2 de Barcelona, y entonces así cuesta un poco más, y además no es solo eso, es que el resto del equipo está muy lejos de esta área, de esta zona. Aquí hay un pase para Janer, y luego terminar con centros, pero no es lo ideal. Aquí vemos que está bastante mejor parado, y vemos también el 5-3-2 del Nacional, aquí, y los laterales muy bajos. Janer siempre en amplitud, que me parece que es un error, Janer es mejor yendo en diagonal, aquí tiene que estar el lateral en amplitud, el central junto al 9, y no están yendo los 5 carriles de ataque. Chalá, si viene aquí, y si Rojas está aquí, automáticamente en este cuadrante va a haber dificultades, porque obligatoriamente estos 3 medios van a tener que ensancharse. Obligatoriamente va a haber un intervalo entre carrilero y stopper, porque si el lateral viene aquí, lo obliga a estar cerca, y eso abre un surco por dentro que lo pueda aprovechar Rojas, que lo pueda aprovechar Díaz, que lo pueda aprovechar una diagonal en el espacio del 9, pero está muy mal parado. El posicionamiento ofensivo es incorrecto, esto es lo que le cuesta a Barcelona. Aquí tienen los centrales que venir mucho más arriba, por lo menos a esta zona, centrales más un medio para hacerle 3 sobre 2, y los laterales tienen que participar. Yo digo en amplitud porque me parece que tanto Suárez como Chalá son mejores en amplitud que fijando el intervalo del lateral central o del carrilero con stopper, en este caso con la línea de 5, pero Janer Corozo no es mejor aquí, Janer Corozo es mejor llegando allí. Y aunque esta jugada prosperó, no es lo ideal porque el pase viene aquí y Gaibor tuvo posibilidad de filtrar en ese intervalo con Janer Corozo. Aquí lo vemos y esto pudo haber terminado el gol, pero la jugada finalizó muy mal por parte de Janer sobre Quito Díaz. Ya en el segundo tiempo en algo mejoró, pero a partir de la calidad individual de sus intérpretes. Le da una mejor orientación Trindade que Dixon, entonces cuando se suma Trindade más Gaibor hay mejores ideas. Por allá entró Brian Hoy, Oyola y entonces Oyola le daba diagonal, cosa que no le estaba dando Janer Corozo que estaba muy amplio. La diagonal de Brian Oyola es tras líneas enemigas de bloque medio. La de Janer Corozo cuando la hace o cuando se lo permiten es hacia el área para rematar como segundo delantero. Son diferentes diagonales de los extremos. Trindade le dio mejor juego y otra vez veo el mismo comportamiento. Muy detrás de la línea de la pelota está Suárez, no entiendo como teniendo un lateral mucho más agresivo para abrir un partido de esta característica como Vargas no jugó y juega Suárez que es un lateral menos agresivo, menos determinante en último tercio. Entonces aquí recién se va a activar para pasar la línea de la pelota para llegar a conquistar esta zona. Esta fue la jugada que por poco termina en gol de Obando, ya un poco tocado, lesionado, no pudo darle lleno de cabeza. Seiscientos mil dólares y un poquito más costaron los partidos de Copa a Barcelona entre Cobresal y Talleres. Coincidentemente son dos partidos donde Barcelona se mete atrás, cambia lo que había hecho en el primer tiempo, entre que se mete o lo meten, no lo quiere aceptar López, pero poco más de trescientos mil dólares cuesta cada partido de aquellos. Repito, no es coincidencia de que Barcelona cede iniciativa y termina penalizándolo. Eso también lo ha hecho en el campeonato, en partidos que ganó Yulgado, Cuenca, Libertad. El equipo en algún punto, seis iniciativas, se tira atrás para jugar de contra y es algo que evidentemente no está tan en el reino de la actual comisión directiva o los actuales administradores. Tienen un equipo más propositivo, un equipo que vaya al frente, un equipo agresivo y siempre cualquier entrenador que llega a Barcelona va a tener que lidiar con la vara tan alta que dejó Guillermo Almada, sobre esa cualidad o características de si vas ganando 2 a 0, pues anda a buscar el tercero y si vas ganando 3 a 0, pues anda a buscar el cuarto. Va a ser difícil lidiar con aquello, entonces tendrán que buscar un perfil semejante. Por ahora suena Oland y Oland es un entrenador, se lo puede catalogar o clasificar como ofensivo. Después veremos, después veremos si es que todos los candidatos que van a evaluar van por la misma línea porque hay una tendencia de, por ejemplo, de otros entrenadores que son de otras características, de otro estilo, que no es que esté mal, pero es que si me hace ruido cuando están, no lo digo por esta directiva, lo digo en términos generales. Por ejemplo, San Lorenzo buscaba el otro día, sube el día o Larcamón. No tiene nada que ver el uno con el otro, Larcamón es mucho más agresivo, mucho más ofensivo, sube el día, ya vimos su versión de Liga Deportiva Universitaria, yo creo que no fue superior en las finales ni a Independiente, ni tampoco en la Copa Sudamericana y si no es por un gran Domínguez, pues las cosas se complicaban, ese fue el héroe realmente de las finales, pero el equipo era un equipo muy reactivo, muy defensivo. En todo caso, Panchito ha sido de averiguación y me daba una cifra, entonces de ahí fui a averiguar, subí, 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 pregunté y me la confirmaron y me dieron la autorización de decirlo al aire. La cláusula de recesión de Diego López, el día lunes, justo en de una, lo habíamos estado hablando, yo había dicho incluso que era un poco más elevada, luego el veto y por eso lo puedo citar, nos da la información que era en menor cuando él lo contrató el año pasado. En la renovación que se le hizo a Diego López para este año, que quedaba hasta el 2025, se mantuvo esta cláusula, era una cláusula, lo puedo decir, de 240 mil dólares que se iba a pagar en tres cuotas, en caso de... En caso de que se concrete, que se vaya, en caso de un despido o una renuncia. Sí, 240 mil, cualquiera de las dos, porque si él renunciaba por ese otro club, también tenía que abonar esa cláusula. Eran 240 mil dólares pagables o pagaderos en tres pagos, en tres cuotas. Sin embargo, en la reunión del día de hoy, llegaron a un acuerdo para no tener que hacer pagos periódicos, tres pagos de 80, en hacer un solo pago, cash, de momento, de contado, de 120, o sea, la mitad. Y estos 120 mil dólares los ha pagado, porque ya están pagados, para que Diego López se vaya firmando el finiquito, sin ningún problema legal a futuro para Barcelona, el técnico se va. Seguramente molesto, pero al menos tranquilo y sin problemas legales venideros. Resuelto el tema. La cuota de los 120 mil dólares lo ha pagado directamente Antonio Álvarez. Por eso es que dice Panchito que no es algo que le vaya a costar a Barcelona, porque tengo entendido que lo asume como un pago personal, una decisión personal, un pago personal. Un pago personal que no tendrá un retorno a sus arcas. Hasta donde tenga entendido, no, y me parece que Panchito me deja la misma información y por eso dice que no le va a costar a Barcelona. Permíteme decir que si es sorprendente, usualmente no pasa, y si esto pasa, bueno. Claro. Su género, ¿no? Si es que, mira, la siguiente asamblea se sabrá si se regresó o préstamo o no. Yo estoy seguro que la gente que nos está escuchando, porque como ya estábamos en la transmisión, yo estoy seguro de ese extracto que acaba de decir Eduardo, lo van a cortar, lo van a subir a Twitter y en la siguiente asamblea le van a preguntar, presidente, ¿esto es así? Sí o no, usted puso, no puso. No, es que es una pregunta muy... Y es una pregunta recontra válida, porque esto, si es que es poner la plata sin esperar un retorno a cambio, es simplemente un amor real a Barcelona. No va a decir, mira, porque además esto yo lo puedo interpretar de esta manera. Antonio Álvarez puede decir, la verdad es que la cae. Y es que cuando se... La cae, la cae, al renovarlo, entonces como es mi cagada, es mi responsabilidad. Y yo lo pago. Mir, es mi interpretación. ¿Cuándo terminaba el contrato? En junio. Ahora. Ahora en junio, junio, junio. Terminaba al final de la etapa. Uno se anima, se arriesga, pero deportivamente no veías tantos argumentos para extenderlo. Para ir con Lolo, yo quería, porque hace un rato decía, ¿quién no va a venir a Barcelona? Yo pude, nosotros hace, ¿qué habrá sido? Dos semanas, tres semanas, incorporamos a la familia de Estudio Fútbol. ¿Sabes qué le iba a decir? Él debe tener toda la información. Correcto. A ver, nosotros incorporamos a la familia de Estudio Fútbol, para mí, a nuestro Fabrizio Romano de Sudamérica, que es César Luis Merlo. Crack, César Luis. Un tipazo, un profesional de primera. Y en el grupo, él obviamente nos adelantó, listo, ya está, voy temprano en la mañana, listo, ya está, sube el día, sube el día, es nuevo entrenador de la Liga Deportiva Universitaria, perdón, el ex entrenador de la Liga, es nuevo entrenador de Sao Paulo. Tremendo. Bueno, pum, 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 listo. Es más, medio mundo nos ha citado, porque la información nos la dio a nosotros. Y en Twitter, cuando ya hizo la información el señor Brasso, que tiene cientos de respuestas ahorita en su cuenta de Twitter, yo estoy seguro, yo vi al menos en mi cuenta, fácil, unas dos, dos, decenas de personas diciendo, bueno, que venga sube el día, que venga sube el día, que venga sube el día. Tarde. Y... Un día tarde. Diga. Y me... Y... Porque toda la gente de Twitter lo pedía, sube el día. Y gente campeona de Sudamericana, gente campeona de Liga Pro. Y ante ello, tú deseas una información más temprano en la transmisión, de lo de sube el día. Que le habían hecho una oferta. Sube el día, sí, le hicieron una oferta, sí. Eso me dijeron. Ok. Hicieron una oferta, bueno, y Sao Paulo apareció en el camino y... Y obviamente... Ya concretó. Ya concretó. De ahí, le volví a preguntar, asesor Luis, 100% ya cerrado sube el día, sí. Ya está sube el día cerrado en Sao Paulo, y también desde Barcelona, que sí hubo un interés. Sí hubo. Hubo un interés por sube el día en Barcelona. Dicen, ok, aceptan de que ya está cerrado. Y ellos viraron la página del interés a Luis Francisco sube el día. De ahí, nuestro amigo don Omar Sierra, Omarito. Omar, sí, Omarito. Omarito. Abrazo hasta la capital. Él tiene la información de que el principal candidato a ser entrenador de Barcelona es Ariel Holland. ¿Ariel? Ya lo da como hecho. Sí, ya lo da como hecho. Ya lo da como hecho. Que va a ser... Que él ya es nuevo técnico de Barcelona. Bueno, habrá que ver qué pasa en los siguientes días. Información de nuestro amigo Omar Sierra. Ahora veremos qué va a suceder. De ahí, yo quiero poner unas frases. Danielito ya las tiene listas. Y esto yo se lo compartí a Nico y lo damos con Nico en la transmisión. Bueno, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Porque hace poquito publicaba en redes sociales el profesor Diego López una imagen. ¿Una imagen? Bueno, el hijo, creo que es el hijo. Él lo reposteó. Él lo reposteó las tres victorias. Sí. Diego López puso una historia que habla de las tres victorias seguidas de Barcelona en Liga Pro. Nacional. Bueno, Cuenca, Libertad y el Nacional. Sí, que Barcelona venía con tres victorias consecutivas en Liga Pro. Publica aquello. Sí, pero se olvida de los partidos que pasaron en el medio, ¿no? Y ahí nosotros entramos al contexto. El profe López dijo en rueda de prensa. No somos el Barcelona de España que tenemos que ganarle 5-0 a todos. Tuvimos que meter esos cambios porque sabíamos que nos iban a tirar pelotazos. Esto fue después del partido contra Talleres. Sí. Que se lo empatan al final del partido. Después hay una siguiente frase, mi querido Anelito, en la cual también habla el profesor López y dice lo siguiente. Cuando le preguntan en la rueda de prensa de ayer, le preguntan sobre el clásico del astillero al profe Diego López. Y él dice, con todo respeto, el clásico en estos momentos no nos interesa. Tenemos una guerra futbolística por libertadores contra Sao Paulo. Y voy a preguntarle al que no es guayaquileño. Lolo, ¿cómo en la vida vas a decir que no te interesa el clásico? Yo creo que lo estás tomando textual. Sabes que yo esa frase la entiendo. Yo no esa frase la entiendo. Yo no. Hoy no puedo pensar en la frase más. Errado. Pero no puedo... A ver, el punto se los entiendo, ¿cómo lo dice no? Tiene que decir, muchachos, ahorita estamos... No nos interesa. Esa es la frase. ¿Cómo es eso? No nos interesa. Porque indirectamente está diciendo, no me interesa la Liga Pro. Lo que yo sí creo es que... Está equivocado. Ha tenido muchos desatinos a la hora de expresarse. Por molestias, por resultados... Mira, que desde el partido contra Talleres, ahí fue lo que no le gustó la directiva. Que es imposible que un técnico de Barcelona... No es posible que venga a decir ese tipo de cosas. Se disculpa con Libertad, vuelve a jugar con el Nacional y ahora dice... Porque... Ojo, no sé cuál fue la pregunta del colega, porque si la pregunta fue, profe... Bueno, en la próxima fecha de Liga Pro, se viene a Melec... Vamos a ver cómo lo toman, pero... Para algunos hinchas dicen, pero es cierto. Es cierto que Sao Paulo está antes del Clásico. ¿Sabes? Te sumo parte de la frase, José Alberto. El minuto 60 contra Talleres. Juegue Talleres, repliego. Todos empezaron a ser meros espectadores y pasó lo que pasó. El día de ayer, por poco, los complica y por poco pasa igualito. Ya la gente, él mismo, estaba parado en la zona técnica, hubo la falta de 35 metros... Se fue a sentar, porque si esa pelota entraba... Se incendiaba el Monumental con 13.000 personas que estaba prácticamente. Sí, definitivamente. Pero, oiga, yo... Yo quiero preguntar algo. A Diego López lo sacan por las declaraciones o por lo fútbol? Por lo deportivo. Y las dos cosas también. Las dos cosas no ayudan. Que si yo creo... Porque si es por lo futbolístico, yo creo que es muy pronto. Si es por las declaraciones... Eso es lo que estamos hablando. Me parece. Lo de la fecha. Y si es por las declaraciones... Pero es que con José... Me parece que hay mucho fanatismo en sacarlo a Diego López por un par de declaraciones que creo yo tampoco son tan malas. Creo yo tiene razón. Tal vez se expresó mal, pero para mí yo no veo nada mal en decir que lo está empezando en el clásico este hombre. No era la forma de decirlo. Pero para mí lo que se entendió fue vamos partido a partido. Así que para mí hay un error de la dirigencia en sacar los cinco declaraciones y eso es por lo futbolístico. Porque es que eso lo hablamos con José. Porque viene Sao Paulo y se viene el clásico. Y exacto. Eso lo da con José. A ver. Los números que están publicados en el portal de Estudio Fútbol en la web son claros. Ha ganado más partidos y solo ha perdido creo que tres. Tres, cuatro. Este año solo ha perdido un partido. O sea, están despediendo un técnico que tiene una derrota. Entonces ahora usted lo más probable es que... Y me quedó ahora tampoco ha perdido. En los próximos programas esas fueron... Yo creo que... Mira, yo creo que es la misma razón por la cual todavía sigue sosteniendo a Torres. A Hernán Torres de GMLF. Es porque ha ganado partidos. Quizás lo del otro lado. Va el 33% prácticamente jugado al campeonato. Le faltan dos partidos a Barcelona. Si tengo un equipo que cuesta 13 millones, 14 millones. Y veo que no están las cosas muy bien. Y que este entrenador es más similar a Bustos que quizás a otra cosa. Es el momento de tomar una decisión. Pero... ¿A dónde van a apuntar? Pero a lo que voy. A lo que voy. Que no estaba bien. Yo creo que la forma... ¿Porque Barcelona solo había perdido... Solo había perdido Barcelona un partido. No, no, no te quedes con solo una derrota. Sino con las formas en casa, jugando contra talleres, replegando, manejando un resultado. Se te viene complicando. Ayer no marcaste una defensa contra el Nacional. Contra el Cuenca no pudiste. O sea... Yo no creo que las formas... Yo no creo que las formas de Diego López son buenas. Es cierto. Yo creo que desde el año pasado se venía diciendo que las formas de Diego López no eran buenas. Sin embargo, en lo futbolístico estás mal. Pero previo a un partido con Sao Paulo. Pero hay un partido previo al Clásico de las Tierra. Es muy discutible. Exacto. Yo creo que el timing es muy discutible. El mismo Antonio había dicho que le habían dado tres partidos. Exacto. Que iban a ganar los trece. Libertad, Nacional y Sao Paulo. Yo también creía que hasta el próximo jueves tenía chances. ¿Por qué? Porque yo creo que Diego López se mantiene este nuevo año solo por resultados. No por juego. Solo por resultados. Sí. Y este año nuevamente empieza a sacar resultados. No jugando bien, pero era exactamente lo mismo que pasaba el anterior año. Y que lo saquen ahora. Previo a un partido complicadísimo contra Sao Paulo. Un partido que puede ser un punto de inflexión clave en Barcelona este año. Y frente al Clásico del Astillero. Yo sí creo que traerte otro técnico que no ha trabajado con el grupo para nada. Para tratar algo nuevo en ese partido. Es complicado. Si es por lo futbolístico y si es por las declaraciones. Me parece un fanatismo total. De ahí quiero hacer una pregunta corta para ir con... Ir un poquito concluyendo con esto y ir hacia el futuro. ¿Bien sacado López, Diego? O sea, realmente por resultados y numérico lo marcaba bien José Miguel. Pero yo creo que sí es un momento de tomar una decisión. Tiene un equipo para jugar mucho mejor, para ser mucho más ofensivo, para ser mucho más dinámico. Y hay muchos otros entrenadores que podrían enderezar este barco. Nadie garantiza que venga éxito. Pero creo que sí está cuestionado el entrenador. Nico. Barcelona ganaba con cierta eficacia. Pero sí se maquillaba el resultado. Diego López tuvo su momento de demostrar verdaderamente para que esté en Barcelona. El equipo no jugaba bien. Sufría de momentos a nivel defensivo. La dirigencia armó un plantel bastante amplio, completo. Con el esfuerzo de traerlo a Yola. De quedarse Yanner. De traerlo a Yola. Para que el equipo no juegue como quizás el hincha o el socio quiere ver jugar. Pero si vamos atrás, entonces Fabián Bustos, porque no jugaba bien, pero ganaba los partidos. Año 2020 quedando campeón. ¿Llego? No, no, sigue, sigue Nico. Discúlpame. Y para terminar, yo creo que no era momento. Para mí después del Clásico, después del Clásico era el momento para este tipo de cosas. Después de un Clásico, toma todas las decisiones que quieras. Pero Barcelona ya está pensando netamente en conseguir un triunfo en Libertadores. Y mejoraron también en la parte futbolística y especialmente en la defensiva. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.